Bueno, estamos aquí, Oscar Pérez, junto con tu socio Carlos Péreda, formáis el despacho Péreda Pérez. Estábamos comentando que no se me enfade en ninguno de los otros entrevistados, pero tenéis una obra exquisita, yo lo digo así con toda claridad, con una materialidad además cambiante, utilizáis muchos materiales, tengo que decir que me gusta mucho, no lo suelo decir. Muchísimas gracias. Además, es de las pocas páginas web que explican realmente el proyecto, huimos un poco de los Instagram y de la pura imagen y se entiende el proyecto, por lo cual también todo es la enhorabuena, no lo suelo hacer. Sois profesores de la Escuela Técnica de Madrid. Carlos da clases en la Politécnica, en la UPM, en la Escuela de Arquitectura, y yo doy en Zaragoza, en la Escuela de Arquitectura. Premio Arquitectura Española 2013, bueno, premio Bienal de Arquitectura Española y Urbanismo en la edición 12 y la 13 también. Bueno, creo que estáis ahora metidos en un proyecto interesante para el Instituto de Investigaciones Marinas, del CSIC, en Vigo, y tenéis un montón de obra que yo no sé por dónde empezar, pero bueno, como los chicos que nos siguen tienen la posibilidad de entrar en la página web, pues que lo vayan viendo. En principio sí que me gustaría que nos explicaras un poco del despacho, de su origen, algún proyecto significativo que a lo mejor ha marcado una línea del despacho, también a lo mejor algún proyecto actual en el que estéis ilusionados, y luego ya pasaremos al test este de psicólogo. Muy sencillo, Carlos y yo estudiamos aquí en Pamplona, en la Escuela de Arquitectura, teníamos una relación personal, no somos del mismo curso, pero Carlos nada más terminar se puso a trabajar, estoy trabajando muchos años con Pache Mangado, yo trabajé en varios estudios y empecé por mi cuenta a hacer cosas, con mayor o menor acierto, pero bueno. Y en 2005 decidimos montar el despacho, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, nos gusta decir que somos un estudio artesano, es decir, que mucha gente dedica su trabajo, su labor profesional a muchas cosas, nosotros queremos hacer traje a medida, no hace falta ser pequeño, el tamaño no es una cuestión que dé mesura a esto, es decir, que ese traje a medida es para un proyecto grande, un proyecto mediano, un proyecto pequeño, con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, que nos cuesta mucho llevar varios proyectos a la vez. Pero tenéis volumen, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, pues a base de horas. Estamos los dos en todos los trabajos, habitualmente vamos los dos a las obras, o sea, somos muy distintos, por lo tanto, creo que esa dualidad hace que la unidad dé un resultado pues que a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Y nos interesa, pues nos interesa la materialidad, el espacio, nos interesa la proporción, nos interesa la escala de las cosas, ¿no? Lo que creemos que es la arquitectura, en definitiva, que la arquitectura es espacio, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues es lo que genera una línea de trabajos que creemos que lo estamos empezando a conseguir, ¿no? Que se pueda reconocer nuestra obra como tal, ¿no? Bueno, que te digan, ¿esto es de Pérez Arrido? Ah, sí, ah, sí. No, de repente he oído esto. Pero bueno, y proyectos, pues mira, hay un proyecto que fue la Escuela Infantil, por la cual nos dieron el Premio de Arquitectura Española, en el 2013, si no me equivoco. Que fue un proyecto que nos lo hicimos con muchísimo cuidado, muchísimo interés, y creo que a partir de entonces, profesionalmente nos ha cambiado, pues por el reconocimiento que nos dieron, ¿no? Y la obra, pues ha venido a ver mucha gente, estuvo en su momento también mucho, despertó muchas expectativas, ¿no? Y fue como el resultado de un trabajo muy intenso, ¿no? Es decir, que no fue algo casual, ¿no? El premio, pues es una anécdota que siempre se agradece, evidentemente, ¿no? Pero el resultado fue lo que se buscó, ¿no? Que era un trabajo intenso y era el primer, quizás, primer edificio público que hacíamos de cierta escala ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que marcó un punto. ¿Y qué proyecto nos interesa? El último que estamos haciendo, no sé cómo decirte. Y mañana, pues el que estemos ese día, ¿no? Que es el proyecto que nos interesa. ¿El que estáis haciendo para el CSIC? Bueno, eso es un concurso que hemos ganado recientemente, y estamos en periodos de contratación en este momento, ¿no? Es un proyecto que lo hacemos con MRM, Arquitectos. Que también es... Es de aquí, de Pamplona, ¿no? Y es un edificio de... Un programa muy complejo de oficinas, laboratorios, almacenes, estancias varias de investigación, ¿no? Que uno, muchas veces, que hasta que no las ve en un programa no sabe que existe, ¿no? Es decir, que es una rehabilitación, a su vez, de unos edificios que pertenecían a la Armada Española, ¿no? Era el centro de transmisiones, ¿no? De antenas, ¿no? Y, bueno, se va el uso militar y pasa a ser un uso científico universitario. Y una parte de esa instalación se dedica al Centro de Superadministraciones Científicas, Instituto de la Marina, ¿no? ¿Está justo en línea de costa? Está justo en la ría de Vigo, al lado del barrio de Teix. No, o sea, hay un sitio privilegiado. Y, por ejemplo, estamos ahora enzarzaos en una vivienda que tenemos mucho cariño, una vivienda unifamiliar en Cantabria, en Loreto. Bueno, escala es tan distinta. Sí, pero lo que te comentaba antes, es decir, es el mismo traje a medida. Para la persona particular, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Intentamos el mismo esfuerzo, canalizar toda la potencialidad profesional que podamos llegar a tener en ese proyecto en concreto ahora. Pues enhorabuena porque ya os digo, el trabajo vuestro es impecable. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al test. Bueno, maestro clásico de la arquitectura. Pues mira, dos. Por un lado, mies, orden, mesura, exactitud, precisión, escala, incluso los materiales en espacio vacío, pero a su vez lleno de potencialidad estará para vivirlo. Y Javier Carvajal por compromiso con la arquitectura, compromiso con el espacio. Yo estudié en Madrid y tuve la oportunidad en aquellos tiempos de... Por cierto, que tenéis una viéndola infamiliar muy limpia, muy miesiana, lo estábamos viendo antes. Si tuvieras que explicar la arquitectura en una sola obra. Propia. ¿Propia? Bueno, puede ser propia. No, el pabellón de Barcelona de Mies, por ejemplo. Perfecto. Pero es una lección. Y gran cosa haberlo vuelto a hacer, ¿eh? O la Fansworth, por ejemplo, la casa Fansworth de Mies. ¿Arquitecto contemporáneo? Dos. También. Xi Perfil. Y Emilio Tuñón. Impecable. Xi Perfil no lo suele decir nadie y suele acertar siempre el puñetero, ¿eh? No le he visto un proyecto que digas, pero ¿cómo? Por favor. Nosotros tenemos en Valencia, en la Bársena, tenemos un edificio de Vélez y Vélez. Ah, ahí en su sitio. Sí, sí. Te cabe. ¿Una tipología que te gustaría hacer que me hayas hecho todavía? Pues mira, una iglesia, pero como espacio, espiritual, me da igual, un espacio espiritual me gustaría hacer. Y de vuestra obra, una, solo una. Esa es la que me define, la que nos define también de cualquier escala. ¿Que nos defina? Sí, es difícil, ¿eh? Es complicado, pero mira, por la materialidad, por el… igual, pueden ser las viviendas de realojo. Es decir, por la escala, el compromiso con el lugar, la materialidad, la proporción… Igual no es la obra más interesante, pero sí que creo que puede, rebuscándose, nos puede encontrar fácil. El mortero, es un mortero muy… Sí, un mortero de cal, con una aplicación raspada. Muy bien, sí. Tiene un aspecto estupendo. Ya ves que me estudio, ¿eh? Sí, sí, vamos. Del 1 al 10, ¿cómo crees tú que la sociedad nos valora? Pues mira, la sociedad en general, en Navarra, yo creo que es un caso aparte, yo creo que hay una cultura bastante especial respecto a la arquitectura, sin ser una cosa maravillosa. En general, yo creo que se nos valora bastante poco, pero el que nos valora es como al líder político, ¿cómo le valorarías, no? Pues la gente que es templada, pues valora a unos un poco más, un poco menos, y la gente que es radical, al suyo le vota 10 y al enemigo le vota 0, ¿no? Y entonces, por eso nunca sale, ¿no? Pues un poco, es decir, yo creo que hay mucha gente que le interesa mucho la arquitectura y que la valora 10 y, en general, la sociedad la valora bastante poco. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues mira, piloto. ¿Piloto? Piloto de aviones. Yo soy daltónico, así que no. ¿Un lugar, una ciudad o un viaje para perderse? A mí, una ciudad... Roma. Roma. Para perderse en el Trastevere, por ejemplo. Un lugar. Ningún lugar. Mucho, es que en Roma hay muchísimos, no sé, es otra ciudad antigua, es otra ciudad que no la conozco, pero me encantaría. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a poder pasear por el foro romano virtual, va a ser una cosa espectacular. Y contarse con Julio César ahí caminando. Sí, sí. ¿Una red social? No, no soy, mi socio es muy de redes sociales, yo no, pero de lo poco que sé, Instagram creo que es como una más directa. Sí, para nosotros. ¿Una serie? Pues no, es que no soy de televisión, la verdad. La puedes dejar en blanco, ¿eh? Mira, vi una serie, pero vamos, no sé, es comercial, Hermanos de Sangre o algo así se llamaba, que me interesó mucho, pero nada más, pero hace muchos años de ahí. ¿Una artista? Mira, por ir a España, Tapies me interesa muchísimo, por ejemplo. El tratamiento de la materia, ¿no? ¿Un libro? Oh, sí, de eso sí que lo tengo claro, ves, la perla de Steinbeck. Toda la vida buscando algo y cuando lo consigues te deshace la vida, ¿no? Pues fuera. ¿Un cantante o un grupo musical? Música clásica, la que quieras. ¿Más hacia ópera o más hacia...? No, no, no. Es orquesta. Y en general, hombre, pues es decir, puede ser una, Mozart me apasiona, no sé, maravilloso. A la hora de comer, un plato y una compañía. Pues sí. Puede no ser la mujer de uno, es decir, no hay un compromiso. No lo sé, mira, un plato, pues... Aquí lo tenéis fácil, además. Sí, 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 pero ves, es que cualquier cosa que esté rica, es que eso ves, no un plato de... Y personas, pues cualquier persona interesante, es que no, no, ves, no, esto que me encantaría... Lo dejamos abierto, para la próxima entrevista. Muchas veces, ¿ves? Muchas veces. Una buena comida con una buena compañía, muchas veces. Muchas veces. No me cierro aún ahí en nada. Muy bien, muy bien. ¿Una película? Tampoco, es que no soy muy... Pero sí, por ejemplo, ayer estoy viendo un documental de Charlotte Perrián, por ejemplo. Bueno, me interesó el personaje de Charlotte Perrián. Muchas cosas conocía, otras no. Pues, por ejemplo, esa película, pero por ayer y porque me interesó el personaje. ¿Un deporte que se te dé bien? Pues me gusta mucho esquiar. ¿Y un deportista? Uno. Dos. Nadal, por la fuerza mental, es apasionante. Y Ram, John Ram, el golfista, por su capacidad brutal, o sea, su potencialidad. Yo te diría que estoy enamorado de John Ram. Sí, pues, impresionante. Sí, del máster. Un deportista que, curiosamente... Tiene la misma capacidad que Nadal de aguantar la tensión. Y era una cabeza absolutamente... No tenía esa capacidad de concentración, tenía una capacidad brutal para el deporte. Y a base de trabajar la cabeza, pues, número uno, iba a ser muchos años. Es fabuloso, señor. Yo soy golfista y sé lo que cuesta. Es un problema de cabeza. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Puede ser esa pregunta o qué salvarías de un incendio en tu casa. En mi casa, pues, mira, muy fácil. Bueno, aparte de lo humano, evidentemente. Los cuadros que tengo. ¿Y qué me llevaría a una isla? Pues, un cuadro seguro. Un lápiz que nunca se acabará. Porque, claro, si te quedas sin mina, de poco te sirve. Y el tercero, pues, no sé, algo así que necesitará en un momento dado. El manual de supervivencia. Por ejemplo. ¿Cómo imaginas una tarde perfecta? En la montaña. Con frío. Pero esos tardes, atardeceres maravillosos. Y con buen vino, por ejemplo. O sea, ya estás en la cabaña y con la chimenea. Evidentemente. Evidentemente. Y, por último, un esloven. ¿Una frase? No, no, tampoco es no. Pero la vida un poco mejor puede ser. La vida un poco mejor. No. Gracias por ver el video.